Cumbia Triste Chiquita corre, te abas por el campo Hace el tiempo que te uso y no te hallo Hace tiempo me envenenó tu voz mentirosa Desde entonces solo siento culpa niña preciosa Chiquita ahí viene el terrateniente Y vos siempre lo esperabas debajo del puente Este cambia por unas monedas todo tu cuerpo y tu dignidad El dinero se olvida fácil pero el dolor no se puede callar Los hombres callan en tu desgracia Mientras yo me sostenía con elegancia Esperaba que después se me olvidara Tal vez ahora no entendía lo que pasaba Música Machete en la mano te esperaba La espera eterna se tornaba La sombra del hombre que te asalta Es la sombra del tonto que avanzaba Música Muerte te ves más fuerte Novia de tus más negras Quiero verte contenta Quise volverte eterna La sangre lavaba tu vergüenza Mientras yo te sostenía la cabeza Esperaba que al final me perdonaras Tal vez ahora no entendías lo que pasaba Música Música